Aleluya Aleluya Cuanto mas desalentada Oye hermano Busco mas a mi señor Busca al señor Hay momentos que mi alma Quiere ya desfallecer Pero luego, luego pienso En tus manos estoy feliz Cuanto mas enferme estoy El me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Cuanto mas enferme estoy El me quita mi dolor Y me pone la salud A mi pobre corazón Bendecimos tu presencia Señor Bendecimos tu presencia Bendecimos tu presencia El me quita mi amor Gracias señor Pero sé que Jesucristo de mí no se aparentará Cuanto más enferma estoy, Él me quita mi dolor Y me pone la salud, a mi pobre corazón Cuanto más enferma estoy, Él me quita mi dolor Y me pone la salud, a mi pobre corazón Reciba el adiós, reciba el adiós Reciba el adiós, reciba el adiós